Música Creo que viene un tanque por el sur Montado Vale, venís a dar mi posición que vamos a montar un tow a toda velocidad Doble, doble velocidad Y Javi, sacate tu cosa Y mira el perímetro al sur, que creo que viene un vehículo Javi, sacate el antitanque, Javi, sacalo y mira la entrada al sur Escax, casx, escóndese ¿Me disparo? No, porque van a venir blindados No, porque van a venir blindados Vale, vale Va, da otra pasada, va la otra pasada, eh Esto es muy bien Vale, vale Vamos a esperar a que se vaya y voy a hacer Y aquí cuántas cosas comidas de semana ¿Todo esto quince? ¿Cuántas cosas comidas de libre? ¿Eh? ¿Qué? Hay un vehículo ahí, eh ¿Qué es el vehículo? No se ha jodido, tío No se ha jodido Maldagón, tío 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 Madre mía, madre mía, madre mía. Bajamos. Prepara ya aquí el pepino, eh. Por si acaso. Estamos muy lejos. Hay que bajar. Están tirando entre los APC. Oh, 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 oh. Ahí está ahí, ahí. ¿Dónde? Nada, nos tienen visual. Nos ha follado todo. No, no, pero nos ha follado todo. ¿Tienen visual? No tengo ni en rango, eh. Sé dónde está, pero no lo tengo en rango. Está en la ciudad. Está ahí, está ahí. Está a 350 en el trabajo. Está a 350 y aquí. Está aquí. Está aquí. Van los otros APC. No para allá. No os preocupéis. Hay un tanque y un APC aproximándose. Levántame cuando puedas. Vale, espera que se vayan. Siga a construir aquí un tow. Está lleno con un AC ahí. Vale, estamos confundidos. ¿Lo tienes a tiro? No, no tengo en rango. Ah, vale. No tengo en rango. No tengo en rango. No tengo en rango. Sí, sí, yo, yo, yo. Es que tengo el bug que no veo los squadlings. Los líderes de escuadra no los veo. Ostras, este te bubeo, ¿no? Sí. Estoy bien. Estoy bien. Gracias. ¿Alguien más en el dictamédico? ¿Alguien más en el dictamédico? ¿Qué hace loco este? Sí. No me dejes a construir un tow aquí, tío. ¿Qué pasa? Y habrá... Y habrá uno ahí tras otra caja. Saluda, tío. Tenemos... ¡Hola! Otra ATC de noroeste. Tenemos... Hola, hola. Yo, what is this... What is this fucking language? Construir aquí. Estoy haciendo una trinchera. Construir, hace el favor. Construir, hace el favor. La trinchera, la trinchera. Voy, voy, voy. Get this fuck out. No me deja construir el tow, tío. ¡Hola! Tenemos un foco enemigo, Javier. Nido de la ametralladora, tow... Superfoc. ¿Dónde? Noroeste. Noroeste, 400 metros. México. Ayuda. Estoy aquí cuando fuera ahí. Noroeste, narices. Aquí. Afirmativo. 400 metros. Vale, si... Se pone la PC disparar, por lo menos tenemos donde meternos. Siento, está ahí arriba. ¿Estamos? Vale, chicos. Nos vamos al... Al... Al Gunker, a Papita. Vamos a intentar avanzar. Tengo en la AR. Si quieres puedo eliminar un par con... En la AR. Si, si, si. Si, si, si. Dirección. Aquí, aquí mismo, aquí mismo. Tres alerta. Dentro del complejo. En el infarto aquí, watch out. En este pequeño complejo, ¿dónde? Tres alerta. Tres alerta. Tres alerta. ¿Como hay medic? Tres alerta. Tres alerta. Tres alerta. Tres alerta. Nos van a tirar con el toble de todos lados, tío ¿Dónde dices que están? Al noroeste Tenemos un superfoil noroeste Y otro superfoil suroeste Sí, está marcado Vamos a meternos en el punto A ver si podemos llegar al punto ¿Tienes que tirar alguna naranja de humo o qué? Sí Vale, un segundo Sí, porque aquí acabo de asistir a varias heridas O sea que están Creo que nos tiran desde la montaña Sí, sí, sí Que no hay que entrar por ahí, chicos Aquí está el toble, aquí hay un toble Amigo, un toble amigo, ¿dónde dices? Aquí, aquí, aquí Ahí está la munición Nos han lanzado un toble Eh, desde Foxtrot 3 ¿A dónde te han tirado? No te os dispara, no te os dispara En Foxtrot 3 hay un toble En Foxtrot 3 hay un toble No os asuméis a la parte norte de la montaña Tiene otro pepino Estáis disparando de Amigos Que están al sur, ¿eh? Claro Ahora ya puedes hacer un toble para el F Porque te han pegado el que teníamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El qué? The Chief, drop kit The Chief, drop kit The Chief, we, the Chief, drop kit The Chief ¿Qué qué? Tira el kit Eh, ¿cómo? A ver, tío, no cojas los kits sin permiso, tío ¿Vas a coger un kit, pide permiso? ¿Dónde estás? En Intermedicón Yo, estoy en el... en el patio este ¿Estás wounded o de...? No, estoy... estoy herido Estoy al sur-este Ahí está En la esquina sur-este A tu-este, a tu-este 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 Me disparo un... amigo Tío, tenemos un TOK Tenemos un TOK Que nos va a disparar en cualquier momento, eh Desde... Ya, pero ya, pero... Tenemos... tenemos que llegar como sea esa marca, tío Porque es que aquí no... En los que tenemos en el humo Estoy de fuerte Gracias A ver cómo vamos... ¿Quién tiene humo? Espera, espera ¿Quién tiene humo? Espera, espera Espera, espera A ver, que está tirando humo, nos movemos, eh ¿Quién más tiene humo? Yo Vale, pues... preparados Veníos para acá, veníos para acá Veníos para acá Ir preparándonos Venga, tenemos que llegar al... Ahora nos cubrimos con la laderita hasta la montaña Pero luego nos cubrimos con la montaña Pero luego nos cubrimos con la montaña ¿Y esa granada? No sé Ni idea MÉDICO MÉDICO ¿Estáis caídos o...? Pum, pum ¿Quién quiera médico que se acerque? MÉDICO Venga, aguantamos la stamina No, eso no, eso no No, eso no, eso no ¿Estás bien? Venga, aquí tiene más humo Tiene más humo A ver, los que quieran médico, tampoco se puede pedir médico Y ya está Tiene que pedir médico y ocupar... Espera, 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 espera... Tira la espalda, tira la espalda Tira la espalda, tira la espalda Venga, carrera Carrera, chicos Ah, me dieron Están tirando, no sé dónde De puta madre, hemos tirado Necesito un médico Vale, aquí nos curamos y nos abastecemos de munición Cargad los rumos, cargad los rumos Médico Mirad el norte, norte 345 Ahí está el top, lo está disparando Ese todo ya no nos importa porque a ti no nos puede hacer nada Bueno, igual con el AR le pueden pegar un par ¿Alguien más necesita médico? Yo Yo no, yo no Estamos todos Médico Aquí Tú estás bien, tío Venga, go Vamos a ir a ver Ahora vamos a cerrar el granadero Bueno, puedo tirar con el mar así Y volver a arrastrarse Bueno, tienen humo, esperen un par de segundos que se Tiene bien el humo Claro, veo otra, no No sé Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer la charla, que hay de ser humo ahí para acercarnos No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora estoy empezando, ¿eh? Puedo tener que invuljar por aquí No se marchen, no se marchen No se marchen No se marchen No tenemos que entrar con granada Sí Este parece estar limpio, ¿eh? No se marchen Yo tengo un lanzador de granada La apariencia me engañan No se marchen No es ponerse mucho ahí arriba, ¿eh? Estamos en zona de captura ya Sí Sí Aquí estamos bien porque estamos capturando Pero no preocuparse porque ni que los capturemos Es porque hay más amigos que enemigos Aquí estamos bien No es posible Sí No se marchen Se marchen No se marchen No se marchen ¿Estás por favor? 1 call, 1 call Sorry, sorry, maja Sorry, sorry, sorry Stop, 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 don't shoot me I don't need medication I need a medic, I need a medic ¿Qué? No, aquí estamos bien, no volverse, no exponerse ¿Qué? 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 Y la utilización Establemente estoy yendo No exponerse, no exponerse ¿Ahi centro o no? No, no, yo estoy arriba, yo estoy ahí arriba Estoy corriendo, no entrajanlo solo esto Estamos capturando tonterías Agacharse, agacharse, agacharse Cambiam el kit, por favor ¿Qué? Soldado ha caído ¿Dónde? Aproximándose desde el oeste ¿Pero abajo en el suelo? Sí, sí, abajo Vale, estamos a punto de capturar el chaco Me puso un rally Me puso un rally, Jackie Me han dado, me han dado, soy Wander Voy a estar cubriendo la puerta Watch him down, man, watch him down No pasa nada, que te está apurado Voy a hacer un rally Move the tower, move the tower Cover the tower Move the tower What's here, move it No, 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 no Me spameo el Force Drop 6 hay un rally aquí si pero no podía es de la 8 hay espacio en la ropa no pueden venir de la 8 está capturado ahora tenemos que ir a o sea que podéis venir podéis salir en realidad ahora con mantener estas banderas ellos ya pierden su país está con la puta el puta PC chaval se está moviendo por aquí por aquí se ha matado lo veo, lo veo está en sureste 150 en mi posición lo tienen a tipo si os mováis ah me dio si os mováis tenéis que ir a la base al budo para que no esté en ángulo me rindo y voy a responder no, no te rindas se fue a construir un tower ya hay un tower ya hay un tower ya hay un tower ¿dónde está? ¿lo veis? si, está acá el tower si, lo veo vale vale, coger posición es para que la van a abrir para acá hay civil, tiene aquí en este no, no hay, ¿no? no, pero está aquí no estoy viendo eso ¡Hanido! ¡Stay behind me! ¡Stay behind me! ¡Stay behind me, mate! ¡Suscríbete! Si, si, pero para ascender acá. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No tenemos medicos, a ver, voy a coger el kit de medicos, ¿dónde estás? Estoy al lado del anterior Coge este kit No vamos a ver hasta ahí, que está la que esté ahí, no te va a joder Acá va a tener una caja, joey Bueno, chicos, me voy Buenas noches Buenas noches Ya tengo el kit Ya, necesitas medic Medic? Ya, medic No, no necesito No, no necesito No, no necesito 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 Gracias. 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 Gracias.